Bueno, ¿qué tal? Gente, people, chicos, chicas, chavales, chavalas, everybody's, o como diríamos antes, ¡Ey! 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 Amiguitos buana de la red, ¿qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal. Bueno, sé que muchos estaréis hasta los huevos de ver series, de ver cosas del estilo que traigo a YouTube, pero hoy me ha llegado un jueguecito, un caprichito que me he dado, y vamos a hacer un Ambrosio, que hace mucho tiempo que no traigo nada de esto, y sé que a muchos de los del canal es lo que más os mola por aquí. Y nada, tenemos por aquí este Five Nights at Freddy's, no se ve muy bien, ahí lo tenéis, es la Core Collection, que nos viene, bueno, aquí lo podéis ver, nos viene del 1 al 4, más Sister Location, que sería su quinta entrega, podríamos decir, y nada, lo han sacado físico para varias consolas, Xbox One, Playstation, y no sé si Switch también salió, y he decidido darme el caprichín, la verdad. Así que bueno, vamos a abrirlo, con la movida de siempre, cualquier día verás. Vale, por aquí abrimos, así, ¿qué cojones, tío? ¿Cómo he abierto yo esto? ¿La Virgen? A ver, a ver, a ver, ahí, espera, toma por culo esto, toma por culo, he dicho. Vamos a quitarle las pegatinas con cuidado, como hago siempre, me mola conservarlas, como ya sabéis. A ver si quiere salir, ahí, así, ahí estamos, y ahí está la pegatina, luego se la pondremos, voy a observar yo lo que tiene. Hostia, todo lo que trae dentro, chaval, es flipante, fíjate, todo lo que trae dentro, chacho, increíble, espérate, se lo voy a pegar aquí dentro, pues ya que estoy, como trae tantas cosas, ¿sabes? Pues se lo pegamos ya, así, ahí la llevas. Pues nada, unboxing, ¿has visto qué rápido? En fin, un poco mierder, porque los juegos cada día traen menos manuales, menos cosas en general. Mira, lo voy a poner aquí, ahí, que se vea, así, quieto ahí. Y nada, poco más, hasta aquí el unboxing de hoy, Final Fantasy Freddy's hace tiempo, que para mí pasó mucho de moda, pero es un juego que siempre me gustó mucho, su historia, en juegos diferentes, sus mecánicas y demás historias, y la verdad que me ha dado el arrebato y he decidido pillármelo para ver qué tal se maneja en consolas, a ver qué tal está, y eso, la verdad que me da mucha curiosidad y quiero probarlo a ver qué tal. Así que nada, seguramente lo juegue tanto fuera de cámaras como en directo en mi canal de Twitch, que sé que siempre os hablo de mi canal de Twitch, y a la gran mayoría de este canal os suda las referendos cojones. Pero oye, si alguien se quiere pasar a saludar, os lo estoy dejando siempre abajo en la descripción, para que le echéis un vistazo. Y por mi parte, poco más que deciros, hasta aquí el unboxing, y nos veremos próximamente, pues, con más cositas. De momento, pues, diferentes series que vaya trayendo al canal y demás. Ya veremos si en algún momento se vuelve a venir algún vídeo de compras. Veremos a ver, veremos a ver lo que pasa. Poco más gente, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro viviete, chavaletes cuguitas.